Muchísimas gracias por continuar con nosotros, regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de martes, cielo medio nublado predominando, la temperatura máxima alcanzando los 33 grados centígrados, el pronóstico de lluvia nuevamente se encuentra vigente en un 10 en un 15%, la humedad relativa en 47 y a las 10 de la noche un ligero descenso en la temperatura máxima. La temperatura del ambiente va a continuar cálido, oscilando el termómetro de los 29 a los 30 grados centígrados, un cielo con escasa nubosidad y la humedad en el ambiente de 64%. Las temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana como lo estamos viendo, oscilando cielo medio nublado, va a continuar superando los 30 grados centígrados, alcanzando 31 para el municipio de García en Santa Catarina, San Pedro 32 con 21, para el municipio de Santiago la máxima alcanzando los 34 grados centígrados con mínima de 22, para Escovedo en San Nicolás la máxima de 33 con mínima de 21 grados centígrados, en el municipio de Guadalupe también la temperatura máxima alcanzando 33 grados centígrados, estas mismas condiciones, también temperaturas para el municipio de Juárez en Apodaca en Pesquería máximas 34 a 35 como mínimas 21 a 22 y para el municipio de Cadireita cielo parcialmente nublado, la máxima de 35 con mínima de 22 grados centígrados. A continuación le presento el índice de radiación solar que en este momento se encuentra en nivel alto, esto en un 6, así que bueno, es muy importante mantenernos como quiera muy bien hidratados, cargar con el bloqueador solar si usted va a salir de casa. Para el día de mañana amaneciendo con temperatura agradable, 22 a 23 grados centígrados, por la tarde la máxima alcanzando 31 grados, el pronóstico de lluvia activa es un 35%, tormentas dispersas, también para el día jueves es un 40%, la temperatura máxima de 32 como mínima 22 grados centígrados, para el día viernes cielo con muy escasa nubosidad, la máxima de 33 con mínima de 21 grados centígrados, ya para el día sábado y el día domingo empieza a disminuir la probabilidad de precipitación, no se descarta con máximas 35 a 36, ambiente caluroso y las mínimas oscilando de los 21 a los 22 grados centígrados. También le comento en información nacional para Tijuana, las temperaturas para esta jornada alcanzando los 20 a 21 grados centígrados con ambiente fresco para este martes en el transcurso de la noche, 14 a 15 grados, un cielo medio nublado, en Chihuahua no se descarta la probabilidad de lloviznas con máxima de 28, mínima 16, Mazatelango, Guadalajara, cielo completamente despejado, una máxima de 27 a 32 grados con mínima de 17 a 22, en Acapulco, cielo medio nublado, 32 con 25 para el municipio de Celaya, también el pronóstico de precipitación se encuentra activo a extremar precauciones a la hora de salir de casa, la temperatura por la tarde calurosa, ambiente bochornoso, 32 como mínima 18 grados centígrados, en Reynosa, 32 con 23 para Torreón, cielo completamente despejado, 34 con 21 grados ya para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, consecuencia de un canal de baja presión, está ocasionando la probabilidad de precipitaciones para Cancún, Mérida, también para Veracruz, no se descarta para Tuxtla Gutiérrez, con temperaturas por la tarde, oscilando de los 31 hasta los 35 grados centígrados, como mínima 22 a 25 grados, y también para el territorio tejano, para Macalny, para El Paso, superando la temperatura para esta jornada, los 30 grados, y como mínima entre los 17 a los 23 grados centígrados. Y ya por último, le comento que para esta jornada de martes, la salida del sol a las 6 horas con 52 minutos y la puesta a las 20 con 24 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente martes.